A 400 metros, gire a la izquierda. 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 A 600 metros, gire a la izquierda. A 200 metros, gire a la derecha. A 400 metros, gire a la izquierda. 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 A 200 metros, gire a la izquierda. A 200 metros, gire a la izquierda. A 200 metros, gire a la derecha. A 200 metros, gire a la izquierda. 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 A 200 metros, gire a la izquierda.